El secreto de Alejandra fue un golpe muy duro para todos, para producción, para directores, para actores, porque teníamos grandes ilusiones, tratábamos un tema en aquel entonces terrible, que era el tráfico de órganos. Estábamos grabando y un día llega Jorge Lozano, que era nuestro director, y nos dice, acaban de retirar la novela del aire, tenemos una semana para terminarlo, y terminamos como mariachi, tan tan. Es un golpe bien, bien fuerte para todos, y afortunadamente ya cambió, y eso lo puedes ver en la televisión moderna, ya se toca cualquier tema, no hay censura. Esto es un avance increíble en la televisión. ¡Gracias!